¡Simón! ¡Ese paso lo podemos usar para la competencia! La verdad nos cae muy bien, pero no queremos que usen nuestros movimientos en un lugar cerrado, en una pista donde solo se compite. Bueno, está bien. Miren, respetamos su decisión y no les vamos a insistir más, de verdad. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no podemos enseñarle a ellos lo que nosotros sabemos? ¿Acaso nuestro lema no es disfrutar y compartir? Bueno, compartamos con ellos lo que sabemos. No, 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 pero si quieren no lo usamos en la competencia. ¿Por qué no? ¿Esto es libertad sobre ruedas o no? Por mí está bien. ¿El resto? Ok. Les vamos a enseñar la serpiente de fuego. Pero dudo que lleguen a usarla en la competencia. Es un movimiento sumamente difícil. Pero pueden intentarlo. Yo te ayudo. Ven, yo te ayudo. Bueno. Es muy importante que las rodillas sean bien flexionadas. ¿Con qué pie? Con la derecha. Y el torso bien derecho. Bueno, el principio puede ser difícil, pero la verdad es que este paso a mí no me gana. Lo dice el que más conoce a Luna. Es que cuando se le mete algo en la cabeza no hay poder humano que se lo quite. Pero, pero, a ver, a ver. Les propongo primero ir a tomar agua. Me sumo. Yo quiero. Vamos, vamos. ¿Me traes uno? Sí. Va. Oye, perdón, Luna. ¿Qué onda? Luna, te quería preguntar algo. Sí, dime. Es sobre Simón. Me gustaría saber si está solo. ¿Cómo? ¿Tiene novia? Sí, eso. No, no tiene. Bueno, sí, sí tiene. Su guitarra. No, pero en serio. Una de carne y hueso no, no tiene. ¿Por qué? Porque me encanta. ¿Cómo? Sí. ¿Vos pensás que tiene alguna posibilidad de salir con él? Es que Simón tiene una energía especial que me encanta. No puedo creer que no tenga novia. Sí, sí, Simón es muy especial. Él es mi mejor amigo. Bueno, más que eso. No, más que eso no. Solo eso. Sí, él es especial. ¿Y vos qué opinás? ¿Tengo alguna oportunidad con él? Sí, a lo mejor. Bueno, Saria, no te preocupes. Yo me voy a encargar de averiguarlo. Es de tranquila. ¿Un poco de agua? Sí, mucha agua. Gracias. ¿Me estás, Churse? Sí. ¿Agua? Sí, gracias. ¿Estás bien? Sí, sí. Oye, no dejan de sorprenderme. Y eso que todavía no viste nada. Simón, ¿a vos te gusta la música? Sí, me encanta. Me encanta. La música es... todo, todo. No sé por qué, pero me acordé que mi mamá de chiquito me decía que yo tengo un metrónomo en el corazón. ¿En serio? Sí. ¿Sabes qué es, no? El que marca el tiempo para los músicos. Un, dos, tres, cuatro, uno. ¿Qué tengo en el corazón? Conozco un lugar donde son los mejores licuados del mundo. Y justo hoy toco un billet de lujo. ¿No te gustaría ir? Sería muy chido. Sí. ¿Chido? Ay, hoy lo dijiste, pero no sé qué significa eso. Chido es cuando algo está bueno, cuando algo está padre. Ah, buenísimo. Entonces, ¿te va a gustar ir? Sí, sí, sería chido nada más. Déjame, le pregunto a Luna y... Eh, bueno, sí. Puedes ir con quien vos quieras, sí. Bueno, bueno, se terminó el descanso. ¿Vamos a rolear? Luna. Luna, ¿qué onda estás, bro? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, sí, perdón. Es que me quedé pensando en la competencia y ya sabes que estoy un poco distraída, ¿no? ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Qué onda, nos vamos? Sí, vamos. Bueno. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Gracias!